Javits, quien tenía en su haber una larga lista de espectáculos, falleció este fin de semana a los 82 años de edad. Fue director artístico de la Comedia Nacional en varias oportunidades entre 1980 y 2001. Egresó como actor de la Escuela Municipal de Artes Dramáticos en 1959 y en adelante se desempeñó como director, docente, comunicador televisivo y radial. Dentro de su trabajo actoral se destacó en obras como El Diablo y El Buen Dios, Las Fenicias, Delmira, Mephisto y Molière. Parte de su extensa carrera incluye actuaciones en más de 40 obras teatrales.